Andoet, 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 andoet Dice tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron Ya ni recuerdo quién tocó primero, si la fama o el dinero Yo intenté por tantos años, y siempre es mi turno como un hombre Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre Y es que... Entre luvos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocar a fondo Entre luvos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocar a fondo Tu cara a fondo Siempre hay un amor Que sin ser el primero Te hace olvidar todo Ese es el amor verdadero Esto es una historia sin final, un cuento sin terminal Y al caminar al fin entiendo con quién debo estar Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba aquí en mi cámara Eres mi guía Desde que llegaste todos mis días Arreglaron ya mis noches no son frías Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando que llegases En mi armario Tengo guardados cartas itinerarios ¿Quién dijo que el hombre no tiene un diario? Para escribir lo necesario Como cuándo y dónde, fecha y horario Aparecías en mi pensamiento involuntario Si me pides una estrella Yo muevo el cielo y la tierra Cuido el suelo donde pisas Y voy removiendo piedras Porque solo te mereces lo mejor Entraste a mi vida en tiempos de blanco y negro A darle color Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocar a fondo Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocar a fondo Tu cara a fondo Y si me hubiera muerto Sin haberte conocido Me atrevería a decir que morí Sin nunca haberte huido Mi pollita confieso mientras estoy parado en el tartal Esperando que tú llegues No paro de suspirar y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro Y de que no te cambiaría por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes pero me marqué tu nombre Y soy capaz de muchas cosas más Bebé yo soy tu hombre Es que tú me complementas Si no sabes te lo inventas Eres la calma En medio de todas mis tormentas No me olvido Cuando te vi por primera vez Es la mujer que rondaba mis sueños Desde la niñez casi te pierdo Pero nunca perdí la fe Me lo propuse Trabajé duro y te conquisté Ahora o nunca Por ti nadaría los siete mares Prometo estar contigo hasta que la muerte No separes mi deber Cuidar y proteger a esa mujer Que Dios puso en mi camino Y es un nuevo amanecer Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara a fondo Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara a fondo Tu cara a fondo Y si me atreviera a decir todo lo que siento Me quedaría corto No existe la palabra Para expresar este sentinale El príncipe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.